Tiene que estar acá también una alegría. Está bien, cuéntame cómo fue la carrera Luis. Larga, larga bien el Petit Soy. Salta medio ahí, cabeceando roja. Pero... me vino mochando el moro. Que me viene medio como cabeceando. Y de todos los muchachos acá. A disfrutar, ¿no? Sí, sí. Nos quedó.